¡Hola amigos! Acaban de entrar a la Dietex Zone y el día de hoy les traigo un video muy interesante en el que les hablaré sobre uno de los lugares más misteriosos del mundo. Apuesto que alguno de ustedes ha estado en un lugar cuya temperatura sea elevada y han tenido una sensación de calor insoportable, pero nada está comparado con lo que veremos en este video, pues te explicaré brevemente todo lo que debes saber sobre el desierto de Lut, sin temor a pensarlo, el lugar más caliente de todo el planeta. ¡Vamos con ello! El desierto de Lut, en el sureste de Irán, es uno de los lugares más inhóspitos y áridos del planeta y podría pensarse que el sustento de vida es imposible en este ambiente. Este es un gran desierto salado, localizado en la meseta iraní. Tiene un área de unos 52 mil kilómetros cuadrados. Su nombre en persa es Dashelut, que quiere decir el desierto del vacío, y aunque en cuanto al tamaño, ocupa el lugar número 25, en cuestión de temperaturas es el número 1. En este desierto es donde se han registrado las temperaturas más altas de la tierra. Un satélite de la NASA documentó temperaturas en su superficie de hasta 71 grados Celsius, lo cual lo convierte en uno de los lugares más calientes de todo el mundo. A esta temperatura se puede freír un huevo sobre la superficie de la tierra. El cuerpo humano tarda escasos minutos en sufrir un fallo orgánico y el riesgo de muerte es real si se va en la época más calurosa del año, o sea, el verano. Su superficie está enteramente cubierta con lava volcánica negra. Esto significa que, si le tienes miedo a los típicos peligros del desierto, como pueden ser escorpiones o serpientes, no te preocupes, ya que el desierto de Lut es una zona biótica, lo que significa en perspectiva que no existe planta o criatura alguna que pueda sobrevivir a tales condiciones ambientales. No sorprende entonces que el desierto de Lut sea un lugar deshabitado y casi inexplorado. Su zona más caliente es una planicie de roca volcánica negra llamada Gandón Berillán. Podría pensarse que el sustento de vida es imposible en estas condiciones, pero sorprendentemente, varias expediciones científicas han podido observar vida animal e incluso agua. En una de las más recientes se hicieron observaciones de la vida animal diversa, incluida insectos, reptiles y hasta zorros del desierto. Visitar el desierto más caluroso del mundo puede que no suene seductor a la mayoría de viajeros. No obstante, la razón principal por la que acudir a dicho infierno es para visitar a los Kaluts, unas peculiares formaciones geológicas que han sido originadas por la erosión del viento durante miles de años. Alzándose desde las dunas de arena, estas naturales e impresionantes esculturas son una verdadera belleza para los ojos que la miran. Lo que provoca las temperaturas tan altas es la combinación de paisajes que se encuentran en el desierto de Lut. En alguno de estos paisajes hay roca volcánica negra que absorbe el calor y hay otras partes cubiertas de dunas que son sumamente ventosas. La combinación de estas dos circunstancias como lo son una tierra sumamente caliente y mucho viento es lo que provoca el calor. Es casi como tener una secadora de pelo encendida todo el tiempo en tu cuerpo. El desierto de Lut está rodeado de montañas, formando una cuenca natural. Presenta una variedad de paisajes que van cambiando drásticamente de oriente a occidente, siguiendo su forma natural. En la parte oriental están los desiertos salinos, las grandes mesetas blancas y llanas. Conforme avanzamos hacia la parte central, se puede apreciar como millones de años de erosión del viento han esculpido crestas y surcos paralelos que se levantan por el terreno. En esta región también se encuentran grandes depresiones en el terreno. Finalmente, en la parte occidental hay grandes extensiones de arena, que son más propias de un desierto común que las otras regiones. Aquí hay algunas de las dunas más grandes del mundo, de hasta 300 metros de alto. Increíblemente, hay algunos lugares donde se presenta humedad. Esa fue la confirmación que sí hay agua en esta zona, y no se trata solo de un lugar pequeño, pues se cree que es un área grande que por ahora se ha decidido llamar el Mar Escondido de Lut. Este es un lugar tan extraordinario que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Se trata del primer vestigio natural de Irán declarado como tal. Y dime, ¿qué opinas de ese extraordinario lugar? Sin duda, es una zona llena de misterios que vale la pena investigar. Si el video te gustó, te invito a dejar un gran like y comentar tus dudas. Si mi contenido es de tu agrado y eres curioso, te invito a suscribirte a mi canal y compartir los videos con tus amigos. Y sin más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!